La ciudad de Oaxaca de Juárez volvió a vivir este lunes otro día de marchas, bloqueos y caos ante la nula respuesta del gobierno del estado a demandas de diversas organizaciones sociales y de padres de familia y también del magisterio. A la anunciada marcha masiva de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se sumaron una serie de protestas que padres y madres de familia, mototaxistas y pobladores inconformes, emprendieron desde el estado. Los integrantes de la sección 22 se instalaron en un plantón de 48 horas en el Zócalo de la ciudad y calles del Centro Histórico, como Armenta y López, Bustamante, Guerrero e Hidalgo, donde cerraron e instalaron lonas y tiendas de campaña, donde van a dormir esta noche y también mañana. Antes de las 10 de la mañana, partió la movilización masiva convocada por las y los docentes sindicales. del estado, quienes exigen la abrogación de la ley del Issste y la reinstalación de una mesa nacional de diálogo, entre otras demandas. La marcha en la que participaron más de 35 mil maestros de la sección 22 partió del Monumento a Juárez y concluyó en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, como parte de la primera actividad del paro laboral de 48 horas, anunciado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los docentes en la sección 22 denunciaron que las respuestas de los gobiernos federales, pero sobre todo del estatal, a su pliego de demandas en las 14 mesas de negociación que han sostenido hasta el momento son respuestas dilatorias y nulas. En el mitin que llevaron a cabo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, tras realizar una marcha con alrededor de 35 mil afiliados, como ya le informamos, afirmaron que por esa razón se mantienen en alerta máxima, para no permitir que las autoridades pretendan retrasar la solución a sus peticiones con promesas. Hoy estamos en alerta máxima, no permitiremos que nos vuelvan a dar dichos planteamientos. Si el pliego no va a la vía de los hechos, no volveremos a accionar, sentenció la profesora Libertad Reyes Guzmán. La docente también afirmó que el gobierno le ha dado la espalda al pueblo con la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, la cual ha aprobado en los metros de trabajo. También recriminó las declaraciones del gobernador Salamón Jara Cruz, en las que dijo que dio la toma de nota al Comité Ejecutivo Sancional de la sección del CENTE. A ese movimiento digno no se le ha regalado nada, recalcó. Reyes Guzmán recordó que el pliego de demandas del movimiento magisterial contiene exigencias de carácter laboral. El caso de las víctimas de Asunción, Nochistlán. En la justicia en Nochistlán, hoy el gobierno federal hace oídos sordos y propone iniciativas que le asignan más al magisterio y también al pueblo. En el mitin también participaron líderes de la Comisión de Víctimas por Justicia y Verdad de Asunción Nochistlán y de la red estatal de víctimas Tomás Martínez, quienes expresaron su respaldo a las acciones y decisiones de la sección 22 del CENTE. Mientras ocurría la marcha y el mitin, los integrantes de la Comisión Política de la sección 22 sostenían una mesa de negociación en Palacio de Gobierno con el mandatario Salomón Jara y miembros para dar una nueva respuesta a las demandas del magisterio. Por la tarde-noche, el sindicato realiza su Asamblea General para analizar las respuestas del gobierno y determinar si aceptan las propuestas de Salomón Jara que van a un nuevo paro de labores ahora por 72 horas. También este lunes, más de las comunidades inconformes con nuevas obras en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Número 2 de la ciudad de Oaxaca, el famoso Cádiz, bloquearon periférico a la altura de la colonia alemán para exigir que se respeten las áreas verdes destinadas a la recreación de las niñas y niños de ese centro escolar dependiente del DIF Oaxaca. Mientras que el movimiento de unificación y lucha triqui independiente, el multi, también el gobierno de Oaxaca garantice un retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca para exigir justicia para Timoteo Alejandro y Etelberta Castro, líderes asesinados hace 13 años. Esta movilización se extendió a otros estados como la Ciudad de México, Sonora, Baja California e incluso Seattle en Estados Unidos. En todas, la demanda también es que el gobierno de Oaxaca garantice un retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca Copala. En tanto, los taxistas de San Antonio de la Cal bloquearon esta mañana el acceso a la agencia de la experimental para denunciar la operación de presuntos taxis pirata que se han detectado y que prestan el servicio en esa zona. Los manifestantes pidieron la intervención de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado debido a que el presidente municipal Porfirio Santos Matías ha entregado permiso de que operen más taxis y mototaxis en ese municipio. Pobladores del municipio de Santa Cruz, Mixtepec, en los valles centrales de Oaxaca, bloquearon la carretera federal a la altura de El Trapiche, Zimatlán, para exigir la entrega de recursos federales de los ramos 28 y 33. En la región mixteca, pobladores de San Miguel, El Grande, Tlaxiaco, anunciaron la suspensión de las clases y la instalación de un plantón permanente para exigir justicia al gobierno estatal por un ataque armado en el que murieron tres pobladores y otros más resultaron heridos el pasado 5 de mayo. Finalmente, los gobiernos del progreso tomaron el Palacio Municipal de esa comunidad luego de que el Edil Ramiro Quiroz Salcedo se niega a entregar recursos federales a las agencias municipales.